sale perjudicado a la chamaca le fue mal me hizo el foo la noche anterior y al otro día por poco me hace un tacto rectal bueno por poco no me lo hizo yo no había sentido yo no había sentido que a mí me habían agarrado esa nalga yo no me había sentido tan usado oye fue usado que me sentí usa y andamos con una mujer recién operada que dijo abre la ventana por favor y apague el aire y muchachos rey yo estábamos así así no dijimos una palabra de que estas mujeres se desmontan todita una palabra no mencionamos una 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 no se mencionó para grabar otro está grabando pero todo un charlatán tan grande pero charla tan grande fue el cuento que tú dices de un cumpleaños que acostumbrada que es un cumpleaños muy famoso cuál de los dos dos mil diecinueve dos mil veinti y cual cual fue dos mil veintitrés el humo grande donde nos morimos todo esto por dos mil diecinueve de dividen los cumpleaños y claro esa hay varias etapas hay varias etapas en toda la película la de los chamaquitos que hacen un par y durísimo que se mueren todita en la fiesta del humo proyecto x proyecto x proyectos nosotros hemos terminado con otro mundo maternidad con destroza y de todo gente mala desgracia chacho ojalá no las cosas surgieron surgió así y ya el problema está real que se nos pega gente el coro o sea a mitad de como tercera que no quieren que haya atrás pero no viene con el pulillo ya de varias y un entrenamiento y cuando dicen cuál bebé con estos tigres coño van a maternidad al final no pueden nosotros se les pone el bebé blanco mira hubo una vez en una villa él hace una vez él hace una vez en una villa en una villa donde donde el compa me dijo oye que lo que tú le agradaste una tipa mira a ver lo que tú haces y yo andaba en maldad la cosa no se dio la noche anterior estaba todo el mundo como que festejando y vaina y yo dejé la bola correr sucede que ahí se aplica la ley de este coro cuando hay un tercero en este coro y no quiere caer atrás le va mal para la chamaca le fue mal me hizo él fue la noche anterior y al otro día por poco me hace un tacto rectal bueno por poco no me lo hizo un que ver yo no había sentido yo no había sentido que a lo único que uno le queda la dignidad del hombre está ahí y me dijo ella en un idioma que yo no entendí que lo que te gustó no no me violó brother me violó claro que quedó mal parado claro que quedó mal parado pero son historias reales claro y yo no más dentro y una preguntita le di diagnóstico a usted ella fue una prueba de prototas que le hicieron no no y gracias a dios que no porque yo no le voy a ver con los mismos ojos mira por lo menos invítame a comer invítame a comer intenta seducirme un poco intenta ver cómo tú me o sea vamos a mediar la situación porque yo no me sentí seguro yo soy de lo que digo que el alma del hombre está ahí eso es lo único que te queda oye pero cuando esa mujer me hizo así que me agarró y entonces no me suelto me hizo así fue una violación dijo que fue que fue esto su primera relación no fue levantar el puño no porque yo no vamos con la violencia no no claro que no pero yo dije yo dije coche pero invítame a comer por lo menos pregúntame cómo yo estoy dime buenos días buenas tardes como tú estás tú crees que yo puedo aceptar de historia de bebidas salen a veces relaciones amorosa claro 100% 2022 2023 dale con 2022 loco lo puedo contar omitiendo nombre y omitiendo ciertas ciudades dale dale hoy el día está bien sucede que nosotros vamos para vamos a recoger el país en un cumpleaños y los tigres los tigres aquí presentes y los que están ahí nosotros siempre hemos sido de hay que aprovechar el momento y ese rombo se compró y yo no sé lo que ustedes van a hacer por ese rombo son las seis de la mañana yo estoy transeado de la noche anterior y no he dormido son las seis de la mañana nosotros rumbo para semana se ha detapado el primer galón pero te perdonó pero te perdonó pero te perdonó con un rombo son clic sabe cómo somos ese se jueguen se jueguen se jueguen no dieron la día de la mañana estábamos nosotros borrachos todito no había uno serio el caso fue el caso fue qué señores uno cuando está bebiendo yo no está solo uno puede cometer cierto tipo de locura o no locura pero puede llegar a darse ciertas situaciones una más arriesgado exacto no se desinive tú tienes un caso abierto en la fiscalía no no de detalle el caso en el caso es que me hicieron un ojito bonito y yo te he bebido brother yo te he bebido y yo todavía es un poco de mí y en mi mente nada más sonó la canción usted recuerda que nosotros fuimos amantes mira muchachos y al final del día en esa guagua pasaron cosas pasaron situaciones pasaron momentos ay yo lo vi que un pana que un hombre me miró a los ojos y me dijo pero pero a don y te queda chiquito a no no te voy a decir yo no sé yo no sé yo lo que te estoy diciendo es hubieron momentos subieron cosas de las que yo no estoy muy orgulloso ahora de ese momento en específico yo sí ahora vamos yo no estoy orgulloso vamos a hacer un top five de las mejores canciones para beber romo está bueno me gustó eso vamos un top 5 si me gustó yo 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 pondría una para mí sería pena de luís segura ya pena yo no puedo cantar yo con topeo en mi alma una que tú no me puedes soltar que tenemos que ponerle en todo lo coro obligado su novio primero ahí de raulín porque la situación no te tiene que pasar no te tiene que pasar la situación de raulín pero yo le escucho y me quillo nereida del diablo seren serenidad maestro usted escuchó serenidad serenidad duro duro me la hace me la hace le llegué fatalidad 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 que serenidad ey tu sabes no no fatalidad muy buena loco tu sabes que en todo en todo coro de borrachón ya ha pasado los 25 los 26 años no puede faltar un mix de bachata vieja donde no tenía incluida por lo menos par de frank reyes son buenas son buenas y teodoro reyes hablando de que no te explico pero de teodoro debe haber una o dos tu sabes yo yo tengo un un vídeo en youtube mix que se llama así como bachata para beber romo si yo nada más le tiro a este y le mando el capture del vídeo de youtube y nos juntamos aquí no mira aquí sucede una pequeña convocatoria de una vez aquí se convoca rápidamente se hace un consenso se hace una reunión de grupo señores que tenemos esa es la frase tú sabes real que el hombre no da vuelta para que tenemos y hay una reunión de un coro dos botes romo y una y un picapollo ya ya eso hay un pana de uno que de que se le acerca huele a romo y tú te lo imaginas con dos hielos en la hoja es que el olor te da hasta el olor de que tú lo felices se van los mejores amigos de uno pero que hay coro real que tú lo planea mucho que vaya al día yo yo tengo lo para mí yo es que tenemos y ya vamos bebé y ya no es que décima vaina este parquecito ha visto historia nosotros no hemos contado los famosos rally del 27 de febrero hay no 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 lo cuentes pues te voy a explicar de cómo es el concepto los rally del 27 del febrero consisten en eso para celebrar la independencia nacional se hace una pequeña convocatoria días antes y a las nueve de la mañana todo el mundo en fila como que izando la bandera se procede se procede a iniciar el rally en que consiste desde las nueve de la mañana hasta las doce y cuidado propenso a pasarse bebiendo romo real ese día de la independencia nosotros duramos 15 horas bebiendo oye como lo hacemos nueve de la mañana todo mundo en un punto y a beber se ha dicho se toca el tema de ese día aquí nunca nadie lo menciona lo que pasa es que llegan después de cierta hora ya esto pero lo hablamos de cierta hora ya que es un tema que se hablan borracho porque a veces en las empresas en la universidad de la escuela dice no hoy no hay clases de trabajo porque un día patriótico un día esto y la gente lo que menos hace es precisamente hablar de eso no no aquí se habla que duro era media guau guau real pero una anécdota un 27 de febrero que año fue como 2018 17 por ahí 2018 si por ahí ese día yo tenía trabajo en la capital yo trabajaba un call center que era por una compañía americana qué pasa que yo tiene que trabajar ese día porque me ganaba un bono y yo empecé a las 8 de la mañana bebé maestro mete y mete romo incluso romal que marco cuando vio que llegamos abrió los brazos y dijo diablo se me arregló el día llegar a los muchachos a escuchar porque él sabía que antes de la 12 del mediodía teníamos ya tener una de romano lo que implicaba ya él sabía qué pasa que cuando me dan las cuatro en la tarde dijo yo me tengo que trabajar porque si no pierdo un bono mensual como de 8 mil pesos creo que era montro mucho también y yo agarro digo señores va con una pausita para el romo y por la capital por lo menos decir que estoy aquí para no perder bueno cuando yo llego que mi supervisor puede dice rey me dice él conecta tengo porque todo el conectarme para registrar me conecta te y yo porque era con en inglés y yo dije algo que lo mandan para su casa para que se acuerde que siguió bebiendo los tigres estaba en el parque los tigres wey señores me despachan temprano fiesta eso es lo que no 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 porque son al final coro sano de bebidas a tira cuentos reales lo que uno hace bebiendo romo al final del día todo disfruta más dato un humo con los panas que simplemente agarrar y explotar yo y que bien me gusta porque yo la hago también aunque yo no tomo como ustedes yo a veces como alguien para compartir solo trago sociales tú sabes real que para mí el coro perfecto es sentarme haciendo exactamente lo mismo a veces la mujer mía donde está ella ella se pone guapa a veces rey ahí vamos a celebrar por esto que vamos a hacer o comentando con los muchachos un pote romo que es ella rey pero otra cosa no yo creo sentarme con los muchachos un pote romo no me van a grabar si pasa ya la vergüenza en el coro no vergüenza no todo lo que estamos en la galería de mi casa y yo me voy a buscar una vaina y me traje se rieron ahí por quince minutos pero ya se lo olvidó normalito al muchacho grabado tuviera el mafio 4k somos atento a 3 hablamos ahorita a todos 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 Gracias.